¡Y hay gol en Zaragoza, Chema! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Zaragoza! ¡Qué bonita la jugada de Javi Moreno! El centro al segundo palo y Sabio de cabeza le da la vuelta al partido. 12 y medio, segunda parte, Real Zaragoza 3, Albacétero. Tercer gol del Zaragoza, lo marca Sabio. Bueno, pues ya tenemos la primera gole del día, Sevilla 3-0, la primera remontada del día, este Zaragoza 3, Albacete 2. El mundo al revés, centra Javi Moreno y remata de cabeza Sabio que ni se lo cree, Santi. Sí, el mundo al revés, como dices, y la tarde de Javi Moreno que ha marcado 2, ya ha asistido el tercero. Este hombre que no tuvo suerte en el Calderón, tampoco en Milán, tampoco en Bolton, quiere recuperar la gloria de Zaragoza. No sé si te digas paso, Chema. Espérate que tenemos...